33 días de consagración a San José Escrita por el Padre Guillermo Serra Día 10. José y la Cruz En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor Dios Padre Todopoderoso, ten piedad en nosotros Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora San José, ruega por nosotros Cita El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo Lucas 14, 27 Reflexión Si nadie puede ser discípulo sin llevar la cruz, mucho menos puede ser padre adoptivo No hay razón para pensar que José no haya cargado la suya La tentación se hizo muy presente inmediatamente después de que San José fue puesto al tanto del embarazo de María El demonio lo azotó con sentimientos de pequeñez e indignidad, sugiriéndole que era mejor dejarla en secreto Tuve que hacer caso omiso de las habilidurías en referencia al embarazo fuera de tiempo de su esposa ¿Cuánto le habrá costado a José aceptar que su hijo naciera en un refugio de pastores y animales? Seguramente, él hubiera querido ofrecer un cordero en la presentación de su hijo en el templo Pero abrazando su pobreza, se tuvo que conformar con dos pichones Imaginemos las dificultades y esfuerzos que implicaron la travesía a Egipto Establecerse en el extranjero y luego comenzar una vez más en Nazaret No, la vida de José no fue una vida sin cruz Dios no ha puesto jamás en una situación de combate espiritual similar a un alma más santa y amada por él Con amor de predilección Pero José, siempre abierto a la gracia Con una fe profunda que le permitió abandonarse confiadamente en Dios Salió triunfante de cada una de las pruebas Por eso, se considera a San José el terror de los demonios Capaz de identificar la tentación y con su intercesión asistir en el discernimiento y la superación de la misma Propósito Contempla por unos minutos a Jesús clavado en la cruz Pide a San José que te ayude a discernir sobre qué te hace falta para tomar la cruz en tu vida Cuál es el obstáculo o la tentación más fuerte Y solicita su asistencia para superarlo Oración a San José Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Contédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén 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 Gracias.